Estamos a los protagonistas de la noticia, con responsabilidad y objetividad para analizar los eventos que definen el rumbo del país. Presentamos Punto de Vista. Buenos días, un placer saludarles desde la cabina azul de la poderosa radiocadena YSKL en este martes 30 de agosto de 2022. Gracias por su sintonía, a nombre de Carlos Solís en la consola de transmisión, en el estudio principal, el licenciado Iván Flores en el periodista de redes sociales y también en la transmisión del Facebook Live. Les habla Nery Mabel Reyes, gracias por su sintonía y gracias a quienes también se conectan a través de nuestra transmisión en redes sociales. Hoy recibo aquí a un representante del sector de transporte de pasajeros. Es presidente de FECOATRANS, esta federación cooperativa del transporte de pasajeros de responsabilidad limitada. FECOATRANS de RL y está integrando la mesa oficial, me decía, y me estaba explicando cómo se estructura esta representación de los transportistas de pasajeros. Hablo del licenciado William Cáceres. William, un gusto recibirte. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Nery Mabel, un gusto saludarte. Gracias, William. Y gracias por la invitación acá, a la cabina azul. Ya estábamos ahí buscando agenda, buscando agenda que coincidiera. Sí, la verdad es que como hemos estado en algunas reuniones en algunos lugares, bueno, te envié una foto cuando iba para la ciudad de Santa Ana. Sí, pero siempre, pues, pendiente de CAEL. Yo a las 7 de la mañana estoy sintonizando CAEL. Y así es que aquí estamos para hablar un poco sobre este tema importante para el país, como lo es el transporte colectivo. Así es que gracias. Sí, yo siempre digo eso, quizás los ciudadanos no nos compenetramos de cuán importante es el transporte. Exactamente. Para toda actividad educativa, de desarrollo comercial, académica, bueno, hay todo, siempre requerimos para el abastecimiento de nuestros productos, mirar lo que ha pasado con la cadena logística. Entonces, creo que el transporte de pasajeros también se suma a lo estratégico que resulta para una sociedad. Y decía William Cáceres que han estado en estas reuniones, temas de seguridad, les está ocupando a los empresarios, un poco ir modernizando también la movilidad. ¿Cómo va esta dinámica? ¿Está cohesionado el sector buscando un mismo objetivo, William? Claro, bueno, en primer lugar, para poder ampliar un poco sobre el comportamiento que ha tenido el transporte colectivo en los últimos años, nosotros fuimos convocados en marzo de este año a Casa Presidencial para establecer una agenda y la posibilidad de una construcción de una hoja de ruta que permitiera poco a poco ir edificando un transporte un poco más eficiente, seguro, digno para la población que desde hace muchos años viene exigiéndolo. Sin embargo, han habido factores que esto no ha generado que esto sea o tenga un resultado óptimo como es el deseo de todo el mundo. Hay que tomar en cuenta que nosotros venimos de una crisis fuerte en cuanto al tema de seguridad producto de la arremetida de las pandillas extorsionistas que han hecho en este sector realmente una situación altamente delicada producto del pago de la extorsión. ¿Ha sido, consideran ustedes, este sector de transporte uno de los más directamente afectados con este accionar de estructuras pandilleriles? Sí, claro, nosotros lo dijimos en Casa Presidencial. Es más, nosotros hemos, como fue Cuatrán de RL, siempre hemos venido haciendo estadísticas cada año. Sí, presentaron los informes. Tanto de los asesinatos como del pago de las extorsiones. Y eso nos ha dado una credibilidad tan importante porque hoy, con el régimen de sección, nosotros hemos hecho una valoración nacional, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema de haber, desde hace tres meses, cuatro meses, no estar pagando este dinero de manera ilegal a estas pandillas, gracias a la decisión, como yo lo he expresado, valiente decisión y coraje del señor Presidente de la República, haber implementado por medio de la Asamblea Legislativa el régimen de sección, que ha generado que este sector, hoy por hoy, no esté pagando, desde hace tres meses y quizás cuatro meses, ese... Pero con el cuarto mes sería, ¿verdad? Exactamente. El tema de la extorsión, hace tres, cuatro meses no se está pagando en el sector, gracias a todo la destreza operativa policial y la Fuerza Armada, pero, sobre todo, la valiente decisión del señor Presidente de la República de atacar un problema que nosotros lo veíamos imposible. Por eso hemos dicho con toda propiedad que no hubo, de los gobiernos anteriores, decisiones que se tomaran como atacar un problema serio, y no solo en el transporte colectivo, en los repartidores de productos, en las tiendas, el ingreso a las comunidades, por parte de familias que no podían visitar a sus otras familias. Entonces, yo creo que para nosotros, como transporte colectivo, y desde la óptica de FECUATRAN, de RL, y desde la percepción que en este momento se está valorando y analizando en la mesa oficial, instalada por el Presidente de la República, creo que ahí se puede discutir, se puede hablar, se puede analizar y valorar qué es lo que realmente queremos para este sector. Sí, digamos que hay señales que están apuntando hacia una mejora en la situación de seguridad. Y William decía, comenzamos en marzo de este año, pero es que el tema del transporte ha venido a lo largo de administración, tras administración, enfrentando una serie de dificultades. Ahora, la seguridad es uno de los problemas. ¿Hacia dónde puede ir, digamos, una segunda temática, buscando responder a lo que los ciudadanos necesitan, un transporte, una movilidad buena, y también la rentabilidad del sector? No, claro, es que sin rentabilidad y sin las condiciones financieras para lograr un transporte que la población se merece, eso requiere también construir las condiciones financieras para poder desarrollarse. Pero yo quisiera hacer una referencia desde el año 2015, cómo hemos venido nosotros hasta la fecha en el tema de seguridad, para luego, y poner en contexto, para luego entrar en el tema de lo que se requiere para modernizar el sector. Nosotros planteamos en un programa que en el año 2015, este sector sufrió 95 asesinatos entre conductores y cobradores, en el año 2015. 95 trabajadores. En el año 2016, fueron 56 asesinatos. En el año 2017, fueron 39 asesinatos, pero hubo ese mismo año 26 asesinatos de usuarios dentro de las unidades. En el año 2018, hubo 22 asesinatos. En el año 2019, de enero a junio hubo 7 asesinatos. Y de junio a diciembre del año 2019, tuvimos 0 asesinatos. Y he dejado en segundo orden el año 2020. Por ejemplo, en el año 2021, fueron 7 asesinatos. Pero el 2020 lo traigo en un poco a colación de manera parte, porque ese año nosotros vivimos una de las crisis más fuertes como fue lo de la pandemia. Sí, no estaba trabajando el transporte. Que prácticamente estuvimos parados. Sin embargo, tuvimos 3 asesinatos. De enero a febrero. De marzo, ya el 24 de agosto, que salimos a laborar por orden de la Presidencia de la República, no tuvimos ningún asesinato. Y hoy, en el año 2022, no hemos tenido asesinatos de conductores, ni de trabajadores, ni de empresarios. En lo que va de 2022. En lo que va del 2022. Entonces, alguien me decía, William, ¿están de acuerdo en el régimen de sección? No, es que nosotros no es que estemos de acuerdo. Nosotros nos sentimos altamente satisfechos por la decisión del señor Presidente de la República de haber implementado valientemente este régimen de sección, que ha generado, no solo en la parte laboral, sino también empresarial en el sector. Pero lo que hay que destacar, Nery, es la población salvadoreña. Se lanza el plan Bus Seguro. Para nosotros también fue una modalidad de perseguir el delito importante, como lo es registrar a los usuarios, por los asaltos aleatorios dentro de las unidades de transporte. Sí, en las unidades. Que siempre hay, me imagino. Siempre hay, y como que, no sé, el informe que ustedes registran, pero uno percibe como que ha disminuido la intensidad con la que este plan comenzó ejecutándose. Exactamente, sí. Pero el tema es que hay un control. Nosotros siempre hemos verificado y les preguntamos a las diferentes rutas, mira, soldados viajan en las unidades de transporte, sí. Además, los soldados se suben en diferentes lugares. Son unas estratégicas. Estratégicas, claro. Pero eso ha sido también un método importante para atacar este problema. Aparte ya del efecto positivo que ha tenido el régimen de sección en cuanto a perseguir el delito de la extorsión. Que para nosotros eso ha sido, pues, fundamental para mantener un poco la estabilidad operativa dentro de las empresas y las diferentes rutas del país. ¿Y cuáles son las consideraciones del sector sobre lo sostenible que debe ser este avance que ya tenemos? Digamos, las expresiones de inseguridad, lo menciona William, la violencia homicida, las extorsiones, los asaltos a los pasajeros. Son distintos enfoques, pero paulatinamente hemos ido teniendo mejora. La sostenibilidad de una estrategia como la que tenemos hoy. Sí, correctamente. Ahora, pasando del tema de la seguridad, hay otros factores que es importante analizar. Es decir, nosotros, a partir de que las empresas y las diferentes rutas del país han totalmente, por no decirlo, nosotros manejamos el 95%, porque, bueno, al menos nosotros como FECUATRAN de RL hemos hecho una valoración desde la Unión hasta Huachapán. Por ejemplo, hablando con la Unión, ninguna ruta paga extorsión. En este momento estaban siendo extorsionados. Desde hace tres meses, por eso yo me voy a los tres meses, los tres meses. Hace tres meses, Morazán no paga extorsión, San Miguel tampoco, Usulután tampoco. Podría ser lo mínimo. La Paz, yo he estado hoy, creo, voy para el Departamento de la Paz, voy a reunión, y no se está pagando. Por la franja de Santiago de Amarilla, Santiago de Amarilla, California, Alegría, Nueva Granada, Mercedes Sumaña, Osatlán, hasta la salida allá a la litoral, todas esas rutas que convergen ahí, la 335, la 340, no están pagando extorsión. Y esa opinión de las diferentes representaciones de las rutas, pues, hace la valoración, uno, un poco más estadística, del efecto positivo que esto ha tenido. Y se ven ustedes a un futuro liberados de esta extorsión, es decir, que lo que hoy se está viviendo sea la normalidad como hace décadas tuvimos en el país. Nosotros esperamos y tenemos la plena confianza que este problema sea y será erradicado. Es un llamado que nosotros de años hemos venido pidiendo y que lamentablemente ningún gobierno quizás en aquel momento le quiso poner atención de la necesidad que era de resolver un problema tan serio como lo era el tema de la extorsión. Entonces, nuestra aspiración es como sector y como mesa hoy instalada por el señor presidente de la República, seguir discutiendo sobre las causas y efectos de estos temas, de este problema, y que sea en el tiempo sostenible. Es decir, que no vayamos a volver a que se vuelva un recrudecimiento de este problema, porque sería también lamentable, no solo para el sector transporte, sino también para todas las pequeñas microempresas, tienditas de transporte, logística, de verdura, de lo que reparten leche. Es decir, es un problema que hoy por hoy, y gracias a esa valiente decisión, tiene una percepción que ha sido de lo más importante en la toma de decisiones que ha tenido el gobierno de la República. ¿Han pensado ustedes en ir reorientando principios de administración? Mucho se dijo en administraciones anteriores, decían las autoridades que antes estaban a cargo de la seguridad pública, antes de la actual administración, que el problema de la extorsión en el transporte estaba muy vinculado a que no tenían mecanismos de depuración para la contratación de sus trabajadores. Y que muchos de los casos, particularmente en la extorsión, surgían porque estaban personas contratadas en las rutas del transporte vinculadas a las estructuras de pandillas. ¿Van a mejorar estos principios de depurar ustedes, trabajadores, para tener un antecedente de responsabilidad? Yo creo que ese comentario estaba en aquel momento fuera de foco, tomando en cuenta de que, bueno, hoy, el efecto que ha tenido sectorialmente el régimen de sección, si eso hubiese así, como los anteriores gobiernos decían, entonces tuviéramos una fila de conductores detenidos. Sin embargo, el llamado que nosotros siempre hicimos fue que se hicieran los filtros mucho más delicados para la contratación de personal. Hacer esa aseveración de que los conductores, aunque no estoy justificando el comportamiento de un conductor en cuanto a su forma laboral, pero si hubiesen conductores delincuentes o vinculados a esa situación, creo que las autoridades tienen todo en sus manos para poder... ¿No han tenido ustedes detenidos de las rutas de Fecoatrans, por ejemplo? No, no, a nivel de país, nosotros no hemos tenido informes de que se hayan detenido estas personas producto de que son parte o son gente vinculada a este delito. La verdad que no, lo que sí hemos tenido, lo que sí hemos tenido, y quizás eso fue lo que no le dieron importancia en aquel momento a los anteriores gobiernos, fue desde el 2004, a la fecha, los casi 2.452 asesinatos que tuvimos de trabajadores, empresarios y colaboradores de las diferentes empresas de transporte. Nosotros veníamos planteando desde hace mucho tiempo que ese problema se erradicara, que ese problema se atacara. Que se aniquilara. Sin embargo, bueno, el señor presidente de la República toma la decisión y en seis meses ha mostrado alta capacidad de que este delito sí pudo haberse evitado. Sin embargo, no me quiero meter en concepciones políticas, pero tomando en cuenta la realidad empresarial, este sector ha sido de las víctimas directas de las bandas delincuenciales. Y si hubiesen conductores, entonces ahí está el mecanismo para generar las investigaciones respectivas y determinar eso. Sin embargo, yo creo que nosotros estamos claros, Nery, que este sector ha venido fuertemente atacado, manipulado por todos los gobiernos anteriores en cuanto a no querer manejar un tema delicado. Y pues lo que tenemos, sí, claro, es complejo. Es complejo, sí, porque incluso se hablaba de diputados que eran empresarios del transporte. Y entonces en ese sentido uno pudiera creer que había un interés de entrarle a solventar las necesidades del sector. Vamos a ir a una pausa. Conversamos hoy con William Cáceres, es representante de la mesa oficial y ya nos va a explicar esto de la mesa porque han convocado para hoy también transportistas a conferencia de prensa, William. Y además William también es el presidente de FECOA, TransDRL. Ya regresaremos, 7.21 minutos. Punto de Vista Siete de la mañana con 28 minutos. Gracias por su sintonía y saludamos también a quienes están conectados en la transmisión del Facebook Live este martes 30 de agosto de 2022. Conversamos con William Cáceres, es representante de la mesa oficial. William, antes de seguir hablando sobre lo que se puede venir a partir de la mesa de diálogo que tienen, dice, La mesa nacional del transporte invita a los empresarios y empresarias del transporte colectivo de pasajeros a la asamblea general. Día miércoles mañana, 31 de agosto, a las 8 de la mañana en Hacienda Los Miranda. ¿Esta actividad es de la mesa en la que ustedes están participando en el proceso de diálogo con las autoridades? No, esta es una convocatoria que ha hecho la mesa nacional de transporte y está bien, está bien. Bien, porque nosotros somos parte de la mesa oficial que ha instalado el gobierno de la república, por orden del señor presidente, es decir, donde está EAS, FECUATRAN, la mesa nacional de transporte, está la gente de ATP empresarial. O sea, estos que están convocando a esta asamblea están en la mesa oficial también. Exactamente, sí, son los compañeros que están en la mesa. Y qué bueno, si al final el objetivo es unir un común acuerdo de los problemas, si aquí no hay quien esté pensando diferente a otro y es excelente. No está dividido el sector del transporte. No, no, ahí estamos en la mesa oficial, estamos todos, está Coan Cusán. Ah, sí, vi al señor Adel Reina. Entonces estamos todos ahí reunidos, está Luis, Luis Regalado, que es parte del gran compañero de la mesa nacional de transporte, está ahí también. Y creo que él es el que convoca mañana con los otros compañeros. Y qué bueno, nosotros, pues más adelante vamos a ver si hacemos una reunión nacional, todas las gremiales, porque ese es el objetivo, para poder también escuchar cuál es el planteamiento del gobierno de la república en estos temas. Sí, y yo te preguntaba, William, porque el día que se dio continuidad a este diálogo con las autoridades en la Casa de Gobierno, ese mismo día había otro grupo de empresarios que estaban en Hacienda Los Miranda. Entre ellos, Luis Regalado, creo. Sí, sí. Y debió salir corriendo porque fue hasta último momento esta convocatoria. Entonces uno ahí pudo como ver, bueno, ¿y qué pasa con los transportistas? Unos por un lado y otros por otro. ¿Cuál convocatoria, Nery? La convocatoria del diálogo con la mesa, porque ellos estaban en la Hacienda Los Miranda. Sí, no, es que la convocatoria de Casa Presidencial se hizo el domingo en la tarde. Nosotros ya estábamos convocados. Y los compañeros habían convocado a una reunión de consulta sobre la temática, pues, por las disposiciones algunas que se están exigiendo, que también fue un tema que se habló. Pero la reunión no estaba como enmarcada a generar ningún problema al gobierno de la República. Es más, yo le llamé a Luis que se presentara a Casa Presidencial porque estábamos en reunión con la comisionada presidencial, Carolina Recino, donde estábamos en la discusión de la temática. Y ellos, pues, en la Hacienda Los Miranda, pero esto fue una cuestión de coincidencia, de que se nos convocara desde marzo, que se instaló la mesa, no se reunía hasta hace, ¿qué? Es menos de quizás 15 días. Un poco, sí. Pero es una temática que tiene que ver con los mismos objetivos, con los mismos problemas, con los mismos temas, que, como dijo la comisionada presidencial muy bien, los vamos a dialogar de manera honorables, dialogando los temas, construidos a de ruta, para ver, pues, cómo salimos adelante con este tema. Pero lo que sí, en efecto, nosotros hemos descartado es cualquier acción que venga a desestabilizar al gobierno. Eso sí está totalmente descartado. Es decir, esto de paro de las unidades, bloqueos... Eso así, eso así, como primero Dios, las extorsiones, sean historia, estas formas de pedir justicia, digamos, de ir a la calle, cerrar calle... Por atraso en el paro de la compensación. Sí, no, 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 no. Es más, el tema de la compensación lo hemos venido discutiendo de una manera muy honorable. Sabemos de que el gobierno de la República atraviesa una crisis económica, nosotros otra crisis económica, como todos los sectores. Pero eso no es culpa del presidente de la República, eso no es culpa del gobierno, eso es culpa de factores externos, como lo que pasó allá, y quizás es el punto álgido, lo de Rusia u Ucrania. Y nosotros, para el caso, nosotros debemos de reconocer que el señor presidente de la República congeló los precios del combustible. Y yo lo decía ayer... Está con... ha quitado dos impuestos, aunque el diésel no lo tenía, ¿verdad? Y es el diésel que consume el transporte de pasajeros. Sin embargo, se congeló el precio. Del diésel. Sí, claro, claro, y eso a este momento se estuviera pagando por galón casi seis y pico de dólares. Si eso hubiese sido así, el transporte colectivo no hubiese podido prestar el servicio a la población. Sin embargo, esa medida vino como a paliar un poco la situación que se había venido arrastrando desde hace ya un buen tiempo. Y en el pago de la compensación, que de acuerdo con la ley corresponde para mantener vigentes las tarifas, ¿cómo van? A raíz de esta crisis hay más atraso en el pago de la compensación. Y he escuchado que también estaban, a partir de este mes de agosto, ya se exigirá la revisión mecánica de las unidades. Sí, eso de la compensación es un tema que tenemos como parte de la agenda que tiene que ver con las características administrativas y operativas del sector, ¿verdad? Hace poco se pagó un mes, indudablemente. ¿Hasta qué mes van pagando Hacienda? Bueno, en este momento, marzo, abril, abril creo que van a apagar, pero también son temas que uno no puede ponerse en un acelerador mental. Sin embargo, la crisis nosotros la vivimos, pero también... Lleva un atraso como de cuatro meses. Para eso, pues, están los diálogos. Hay que acordarse de que el gobierno quitó el COTRAN, quitó el COTRAN como una de las medidas para apoyar a la población. Sin embargo, el gobierno ha tenido que sacar de otros fondos para pagar la compensación. Eso significa que, como lo dijo la comisionada presidencial, hemos quitado el COTRAN. Sin embargo, estamos haciendo todos los esfuerzos por pagarles la compensación. Aparte de eso, hay... Así no establece la ley, Julián, ¿verdad? No, claro, y hay otro tipo de financiamiento ahí para otros sectores. El gas, se nos hizo un muestreo a nosotros de todo lo que el gobierno financia a diferentes áreas. Entonces, nosotros, pues, estamos con esa esperanza de que esto, pues, se vaya resolviendo. Sabemos, pues, que hay una situación difícil. Sabemos también de nuestra crisis. Los bancos ahí encima pidiendo que, mire, que ya le toca el fin de mes y que hay que pagar y que lo es. Entonces, creo que nosotros estamos claros de que la crisis es grave. No es una crisis mediana, sino que es grande por factores externos. Pero esperamos, pues, que esto concluya en buen lead con el objetivo de ir estabilizando un poco esta situación. Se vendrán procesos, William, en los que el sector deberá continuar invirtiendo, pese a esta situación difícil de la crisis. Pero, por ejemplo, cambio de unidades es una inversión y están regulados los tiempos y hay que cumplirlos, dicen las autoridades del BMT. El funcionamiento del sistema de georreferencia que estaba por definirse lo financian los empresarios también. Bueno, de alguna manera, de alguna manera, yo creo que este país, y esa es nuestra aspiración, debe de construir una hoja de ruta que permita tener en este paisito que se llama El Salvador un transporte digno, eficiente y seguro. Y eso pasa porque se den las condiciones, se den los mecanismos de desarrollo real para nuestro sector. En este momento de dificultades que nos ha dejado varios factores externos, la enfermedad, la pandemia y todo, creo que desde nuestra percepción lo que se debe de hacer es bajar la temperatura, medir los tiempos. La crisis del sector, la crisis del sector es grave, la sufrimos día a día, el empresariado, y la sufrimos de una manera un poco tranquila, ¿verdad? Con la esperanza que esto puede mejorar en un futuro. Yo creo que las autoridades conscientemente han de estar, el señor presidente ha de estar, que este sector ha sido, pero, garroteado por todos lados. Desde la historia, desde la historia reciente. Y hoy, que venimos en esta situación difícil, nosotros consideramos que, y lo hemos hablado, se deben de tomar las providencias para tener un poco de apaciguamiento, digámoslo así, a todas esas exigencias que se están pidiendo. Nosotros hemos dialogado, vamos a proponer algún mecanismo que nosotros consideremos que se puede hacer para no perder el orden administrativo ni operativo. Y que tampoco, pues, los compañeros se queden sin presentar la respectiva solicitud de compensación. Es un tema que, al menos yo, no lo veo de carácter personal, sino que yo lo veo de carácter empresarial y colectivo, de el efecto que esto podría estar generando en este momento. Nos escriben aquí nuestros amigos de Club Street Racer sobre el tráfico complicado para quienes van a transitar sobre Boulevard Venezuela. Tráfico pesado desde la zona próxima a la terminal de Occidente. Así que tómenlo en cuenta para su ruta de esta mañana. También nos dicen que está muy complicada la circulación sobre el Boulevard Constitución en sentido al empalme con la calle a la colonia Zacamil. Vamos a ir a una pausa, volveremos en breve. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Hablamos hoy con William Cáceres, representante de la mesa oficial. Nos va a seguir contando sobre, pues, estas propuestas que dice para mantener los principios administrativos y operativos como gremiales del transporte. Ya regresaremos. Siempre en busca de la verdad. Para que usted forme su... La tarde de la mañana con 42 minutos. Continuamos nuestro programa Punto de Vista aquí en la poderosa KL. William Cáceres, representante de los transportistas. William ha mencionado la necesidad de esta hoja de ruta. Hay diseñado a nivel del sector una propuesta y decía que debe incluir aquellos principios o aspectos operativos y administrativos del sector. Que, por ejemplo, habían dicho las autoridades que estaban con esto de la revisión mecánica. ¿Esto lo están cumpliendo ya ustedes? Bueno, a partir de lo dispuesto en el decreto legislativo que abre lo del tema de la compensación, hoy en agosto, se iba a solicitar una serie de requisitos. Nosotros, verdad que para nosotros eran bastante engorrosos, uno por el tiempo, es decir, revisar casi 11 mil unidades en un mes, sin contar con, por ejemplo, en Santa Ana, nos estaban diciendo de que un taller nada más, un taller en San Miguel, un taller en San Miguel para toda la zona oriental. Y es lo que nos han dicho, porque yo no he visitado talleres, nos lo han comentado. Ajá, los empresarios de San Miguel de Santa Ana. Exactamente. Entonces, creo, creo de que nosotros vamos a proponer algunos puntos que nosotros consideramos pueden ser parte de esas revisiones en una próxima reunión. Pero el acuerdo que se tomó fue que hoy en agosto, ¿verdad?, se presentara de manera normal, ¿verdad? Es decir, que las unidades se llevan a revisión. ¿El resultado de esa revisión lo avala la autoridad? Sí, lo avala el taller y el taller le da, pero de acuerdo a las condiciones en este momento de la flota de unidades del transporte colectivo. En este país, no creo que una unidad pase, ni nueva. Ni las nuevas. Por ejemplo, el humo. Pues sí, nosotros, un compañero planteó ahí muy bien de que eran factores de la mala calidad del combustible que aquí viene, ¿verdad? Pero hay otras cosas como no quieren que el motor tenga derramamiento de aceite, que el agua sea refrigerante, la del radiador. Que, bueno, condiciones que podrían hacerse si existiesen las condiciones para poderlas presentar. Y otras que las llantas tienen que ser nuevas o que deben de tener un relieve de que el bolígrafo no se quede tan arriba, que no esté lisa, que son cosas que para mí... Para la seguridad de los transportes, de los pasajeros. Para la seguridad misma. Y para los mismos trabajadores. Y eso es bueno, pero que se dé el tiempo y las condiciones para todo eso. Eso es un costo. Eso es un costo. Un valor agregado que el sector, hoy por hoy, gracias a la crisis, no tiene como para todo eso. Sin embargo, yo creo que en un futuro se puede poner GPS, cobre electrónico y todo lo que pueda determinar una nueva legislación, como la que está en discusión ahorita en la Asamblea Legislativa. Que ahí es donde plantean los 15 años de fabricación de las unidades, el tema de la instalación de todos estos sistemas. Entonces, yo creo que todo se puede hacer. Todo se puede hacer siempre y cuando existan las condiciones financieras para hacerlo. Tener unidades nuevas, si eso es lo más deseoso para un empresario. Pero ¿dónde están las condiciones para hacerlo? ¿Verdad? Y esto se ha planteado, William, en la mesa de diálogo que tienen, ¿han sido claros y precisos ustedes sobre, digamos, algunos obstáculos que tienen? ¿Puede ser parcialmente un avance? Porque los usuarios necesitamos condiciones más seguras en las unidades. Y eso les lleva a una responsabilidad a los emprendedores. Claro que sí. Es que todos los días, no creo yo, que la gran mayoría de rutas y empresarios dan orientaciones, las empresas dan orientaciones a sus trabajadores. Yo por eso criticaba hace unos días el hecho de que dos microbuses de una misma empresa y dos buses de una misma empresa hacer un caos en pleno San Salvador. Porque tuvieron un accidente de tránsito. Porque se iban disputando la vía. Bueno, después me dijeron de que una moto se había pegado un centón y que el otro le ha pegado. Pero esa es historia. No. Todas las empresas de transporte colectivo deben y debemos generar los filtros necesarios para la contratación de personal. No es que cualquiera llegue con licencia o carnet de conductor y diga, mire, yo quiero trabajar aquí y ya se le da una llave para que vaya. No, no, no. Tiene que pasar una experticia. Pero en la práctica ocurre, Julia. No siempre. No siempre. No siempre. Hay, hay, incluso hay jóvenes que manejan sin licencia y son mejores conductores. Y no tienen licencia porque se las han decomisado. Entonces todas esas cosas. Pero si las decomisan es porque hay detrafondo o una falta. Claro. Por eso nosotros desde aquellos tiempos hemos venido planteando la necesidad de una escuela de conductores. De conductores. Aquí está el pensum. Aquí está. Y yo siempre lo cargo porque a mí me dicen, mirá, y las escuelas de conductores. No, si aquí les damos introducción a la pirámide de Carlsen, clases de leyes de tránsito, consecuencias jurídicas y penales por la violación a las leyes, la resiliencia, la imagen del conductor, es decir, hasta la mente. Lo psicológico. Lo psicológico. Es que es importante. El mantenimiento autónomo, el mantenimiento de reparación, mantenimiento planificado. Y le sacamos una... Pero ¿qué pasó? Nos mandaron por allá esto. Aquí mira lo que les decíamos. Ahora se podría retomar en este momento. Exactamente. Nosotros, nos surge una escuela de alta capacitación de conductores. Siempre propusimos que en los bachilleratos metieran las clases de conducción. Y aquí les hacíamos una serie de referencias. No utilizar calcomanías a las normales, no utilizar música estridente, no llevar adornos que obstruyen la visibilidad al conductor, abstenerse de fumar en el recinto de conducción, no permitir llevar usuarios colgados, como le decimos, en las gradas. Y lo que pasó, detuvieron al conductor de una de las unidades, pero esto, hay pocas unidades y la demanda en horas pico siempre ocurre. Las unidades van abarrotadas, Julián, porque los trabajadores no hayan cómo desplazarse, la necesidad los obliga a ir a las condiciones. Entonces, como que se requiere de una logística también para que hayan más unidades en determinadas horas. Sí, no, en las horas pico, en las horas pico siempre sale la gran mayoría de unidades. Poco a poco la gente se ha ido incorporando a sus labores. Sí. Hay que tomar en cuenta de que hubo gente que se quedó en sus casas, no sé si el 35% de la masa laboral se quedó en sus casas haciendo sus trabajos y no salían. No hay estudiantes todavía presencialmente en las universidades. Poco a poco, poco a poco, los colegios, las escuelas, las universidades están llegando presencialmente. Y esto, indudablemente, que ha ido aumentando el flujo de pasajeros. Pero hay un momento que nosotros le llamamos hora valle, que ahí sí prácticamente no disminuye. Creo que, pero eso es lo que uno cree, puede ser que se nutra con el mayor número de unidades en estas horas de mayor movilidad y que se distancie los periodos cuando en estas horas valle, que hay menos movimiento. Pero son principios administrativos y usted lo mencionaba. Yo siempre he sido amante del orden y la disciplina. Por ejemplo, nosotros siempre tuvimos cuidado que no anduvieran cachuchas, que no anduvieran con la falda y la camisa afuera, que no expresaran palabras oeses, que no fumaran. Esa es una lucha que nosotros debemos de hacer si queremos tener una imagen diferente. Este, yo, yo te voy a sincerar algo, yo soy antimotorista, yo soy antimotorista. Es que yo siento y pienso de que nosotros debemos de trabajar en construir una masa laboral educada. Así como el señor presidente les decía ya en la inauguración del... Ah, del Sonser Park, les dijo que no tiran la basura. Hasta puso un ejemplo el señor presidente que en un bus decía, no tire la basura dentro del bus, tírela en la calle. Decía, no, permítame, pero es buen ejemplo. Entonces también nosotros no debemos... Y así hacemos nosotros en nuestras casas, en la cama y la hagamos. Sí, claro, claro. Eso lo debemos de retomar como bueno. Y nosotros en las empresas también filtrar todo aquel que llega a buscar trabajo, de dónde viene, sus documentos. Ahí la dirigencia gremial debe de hacer esa conciencia sobre la responsabilidad empresarial. Exactamente. La responsabilidad empresarial tiene que ir también en consecuencia con la responsabilidad social. Al final, el objetivo fundamental de nuestra prestación del servicio es el pueblo, es el que paga. Son los clientes, así es. Por lo tanto, merece respeto, buen trato y esa es la lógica de todo esto. Entonces yo creo que las revisiones diarias de las unidades, las revisiones de sus conductores, la parte administrativa. Entonces construir una hoja de ruta que nos permita llegar a un punto donde ganemos nosotros, gane el gobierno y gane el pueblo al final de todo este mecanismo laboral que hemos traído en la historia. Sí. Porque venimos de la violencia, venimos de las extorsiones, de los asaltos aleatorios. Venimos de un problema de conductores, venimos de un problema de la sustitución de unidades, que no hay que decir, eso no hay que decirlo, de que hay unidades de más de 20 años. Eso no es cierto, porque la ley misma determina y hay que ser tracen cuando uno va a sustituir. Ya no te renuevan la tarjeta. Ya no, ya no. ¿Habrá nueva reunión con las autoridades a nivel de la mesa oficial del transporte para los próximos días? Parece que está programada una reunión para esta semana, ¿verdad? La que está convocada también es la de mañana de los compañeros. Sí, la asamblea que van a tener. Excelente que se tome posición, porque también es importante que sepan el sentir y pensar de este sector. Y de la necesidad que se debe de estar clara, de cambiar toda una estructura y saltar a una dosis fuerte de una mejor calidad del transporte en el país. Gracias, William Cáceres, por habernos acompañado esta mañana para platicarnos sobre estas iniciativas que esperan prosperen a nivel de la mesa de diálogo con las autoridades del gobierno sino para ir avanzando también en la modernización y en la corrección de aquellas deficiencias del transporte. Gracias. Muchas gracias, Nery. Gusto de saludarte y verte nuevamente. Gracias. Y contento de estar acá. En la cabina azul. Yo le digo la cabina blue. La cabina blue. La cabina azul de KL. Así es que buenos días a todos los radioescuchas. Porque siempre vamos en busca de la verdad. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. Escuche.